300 y pico extras para rodar este larguísimo anuncio electoral que el señor Santiago Abascal ha decidido regalarle al presidente Pedro Sánchez antes de la próxima cita de mayo. Para que luego digan que vos y el PSOE se llevan mal, como dice esa vieja frase, no hay cosa que una más que un enemigo común. Y aquí están ustedes dos, señora Abascal y señor Sánchez, con un objetivo común. Esto va de usted, señor Tamame, que es el candidato inimaginable a la presidencia. Pero mis palabras no van contra usted. Como muchos de los que hoy estamos aquí, comparto la admiración por lo que usted significó para quienes vivimos la transición. Para los jóvenes economistas de mi generación, usted fue uno de los tres economistas más importantes de este país y un referente político de primer orden. Creo que usted tiene todo el derecho del mundo a estar aquí y a defender sus ideas sobre España. Pero a quienes le proponen les digo que lo siento, que no estoy de acuerdo con que le tomemos el pelo a todos los españoles. Reunir aquí a los diputados me parece una frivolidad y una falta de respeto para debatir una moción de censura que ya estaba muerta antes de nacer. Porque en realidad aquí nadie está proponiendo un nuevo presidente para España. Aquí lo que se está haciendo es campaña electoral. Señora Abascal, usted y su partido saben perfectamente cómo está el país. Conocen la situación de millones de familias que están enfrentándose a los estragos de la inflación. España está perdiendo la clase media. Está perdiendo autónomos y pequeñas empresas que están echando el cierre todos los días porque ya no soportan los costos que le suponen las pérdidas. Y usted sabe que esta moción que han planteado no sirve absolutamente para nada. Cuando acabemos aquí, no habremos tomado una sola decisión que vaya a mejorar la vida de los ciudadanos de este país. Esto no es serio. Esto es filibusterismo político. Y es así por mucho que ustedes digan que no. Porque, mire, el mayor susto político que se podrían llevar ustedes es que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo y termináramos votando a don Ramón Tamame. Porque el señor Tamame tiene que ver con el ideario de Vox lo mismo que un huevo con una castaña. Pero aquí estamos a lo que estamos. Hemos escuchado la voz del profesor Tamame hablando sobre la España que fue, la que es y la que debería ser. Pero cuando esto acabe no habrá servido para nada. Absolutamente para nada. Estamos viviendo una guerra en Europa y una posible nueva crisis financiera. ¿Estamos hablando de eso y de qué acciones podemos emprender? No. Este es un gobierno fracasado. Un gobierno contaminado por la influencia de unos socios que han marcado una peligrosa deriva política. El señor Sánchez cree en el Estado plurinacional, pero solo de aquellas nacionalidades que le sostienen en la Moncloa. El señor Sánchez ha cambiado unilateralmente la posición de España en el conflicto del Sáhara sin consultar con este Congreso y sin debatirlo ni siquiera en el seno de su propio gobierno. El señor Sánchez ha permitido la imposición de leyes sectarias que solo representan a una parte de la sociedad y que no nacen del consenso entre todos los ciudadanos, sino que obedecen a la visión mesiánica de quienes se creen en posesión de todas las verdades y todas las razones. Las clases medias de este país han vivido un infierno el pasado año. Han soportado el encarecimiento del costo de la vida. Han visto cómo se han disparado los gastos de alimentación, del transporte, de la ropa, de sus alquileres y sus hipotecas. Y ese mismo año, señoría, la Hacienda Pública Española ha recaudado 34.000 millones más que en 2021. Una recaudación récord. ¿Qué ha salido de los presupuestos de las familias españolas? ¿La verdadera moción de censura a su gobierno? No se debate hoy, señor Sánchez, ausente. Se votará en diciembre de este año y la van a firmar millones de españoles que ya no se creen el cuento chino de que son los ricos los que van a pagar más impuestos. Que son las grandes empresas las que van a soportar el costo de la crisis. Ya no se lo creen. Porque lo padecen en carne propia. Porque saben lo que es la vida real. Ustedes han presumido de que mientras con el PP se recortaban los recursos públicos para la sanidad y la educación, este gobierno apostó por mantener los servicios públicos esenciales. Pero ¿sabe lo que pasa? Que la sanidad española está colapsada. Y que en todas las comunidades autónomas las listas de espera se han disparado y la medicina primaria está atascada. Se le olvidó decir que los indicadores de la educación están empeorando y que las universidades públicas están en graves dificultades económicas. Que las ayudas a la dependencia no llegan y no se aplica la ley. Esto es lo que hay, señoría. Y muchas de estas cosas se las ha dicho el señor Tamames en su intervención. Hay razones sobradas para pedirle que convoque elecciones y para desear que a este país le toque un gobierno responsable que sea capaz de poner orden en este desastre. Señor Sánchez, ausente. Yo no quería intervenir de hoy. De hecho, propuse que ninguno de los grupos políticos de este Congreso se prestara a alargar este simulacro de moción de censura. Que escucháramos al señor Tamames y simplemente votáramos. Pero el PSOE, por supuesto, no lo iba a permitir. El señor Sánchez era el primer interesado en que esta tribuna se utilizara otra vez como una plataforma de publicidad electoral. Que es lo mismo que quería el señor Abascal. Dos hombres y un destino. Dos hombres y un mismo destino. Señor Tamames, por supuesto que no vamos a votar a favor de esta moción de censura. No porque no creamos que el señor Sánchez no se lo merece. Es porque creemos que España no se merece las ocurrencias de los partidos políticos. Esto de hoy es absolutamente democrático, pero no es serio. Confío en que dentro de dos meses el pueblo español hable por primera vez en las elecciones autonómicas y locales y le mande a este gobierno un mensaje claro y directo. El anticipo del mensaje que le darán al señor Sánchez y a este gobierno dividido, enfrentado y fracasado antes de finales de año. Ese sí será el verdadero voto de censura. Muchas gracias señora Presidenta.